Muchísimas gracias para todos nuestros amigos de la plataforma digital. Ya estamos en béisbol otoño invernal. En el día de hoy los gigantes del Cibao iniciaron los entrenamientos y aquí me encuentro precisamente con el presidente de esta organización, Alfredo Acemarrisa. ¿Cómo te sientes, hermano? Muchas gracias. Muy bien, muy motivado viendo la asistencia que tenemos hoy en este primer día. La verdad que estamos bien positivos de que este será un buen año para nosotros. Gigantes del Cibao, la expectativa. ¿Con qué contamos desde ya? Están altas. Hoy contamos ya con jugadores de alto nivel como son Alcel Alberto, Kelvin Gutiérrez, Eulín Matías, Menguduán. Tenemos un número de jugadores ahí que si están desde hoy con nosotros ya sabemos que va a ser un muy buen campeonato. En el caso de los importados, ¿desde cuándo ya podemos contar con ellos, los receptores que se han anunciado? Ya entrarían ya la semana que viene. Tenemos aquí a Henry Ruta, que es uno de los principales importados desde el primer día. Y el lunes ya llega uno de los primeros queches importados. Y por ejemplo, caso de Moisés Sierra, esos jugadores, ¿cuándo estarán ya? Moisés probable que entre mañana ya. Igual que cada día se van sumando más y más jugadores. O sea que ya pronto, al final de la semana, debemos estar casi completos para iniciar. Qué bueno. Entonces el mensaje a la fanaticada gigante. Vengan a apoyarnos, que este año vamos a darlo todo por el todo, como lo hacemos todos los años. Y le vamos a dar un buen espectáculo a ustedes. Gracias. Es verdad que el Cipavo es gigante. Claro, nada más que gigante. Seguimos.